El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Coparmex avaló la creación de la Guardia Nacional. E incluso elogió la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar apoyándose en las Fuerzas Armadas. En conferencia de medios tras reunirse con integrantes del Consejo Directivo de la Coparmex para delinear estrategias en el combate a la delincuencia se inhibir el asalto en carreteras, Durazo Montaño dijo que los empresarios consideraron que es una iniciativa adecuada ante la situación de emergencia por la que atraviesa el país, y que hay que contar con las herramientas adecuadas. Incluso, agregó que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos envió un mensaje escrito al presidente Obrador expresando el apoyo de los empresarios a la iniciativa de la Guardia Nacional, y le reconoce por crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la decisión de continuar apoyándose en las Fuerzas Armadas Política, dejen de ponerle trabas a la Guardia Nacional, pide a ML o el funcionario federal recalcó que se requiere la colaboración del Ejército Mexicano para enfrentar la violencia en el país, toda vez que hay regiones donde solo se tiene presencia de las Fuerzas Armadas. Derivado de la reunión, dijo que la preocupación que le externaron los empresarios tiene que ver con la seguridad, aunque también se tocó el tema de la Guardia Nacional, les dije que hay mediciones de opinión pública de que la Guardia Nacional tiene el respaldo de 80% de opinión pública, explicó a los empresarios que la estrategia de seguridad ya está en marcha. Con la implementación de las 266 regiones, 32 mesas estatales de seguridad presididas por los gobernadores ya está en curso. La aprobación de la Guardia Nacional, esperamos que tenga buen curso si alguien conoce el carácter imprescindible que tiene la Guardia Nacional, son los gobernadores, en este sentido, hizo un llamado a los senadores a recoger la demanda ciudadana y apoyar la iniciativa del gobierno recalcando que de ninguna manera se está sobredimensionando la Guardia Nacional, actualmente contamos con 37.000 elementos para 130 millones de habitantes, es evidente que hacen falta más elementos por otra parte dijo que junto con los empresarios identificó los puntos carreteros donde se dan más asaltos al transporte de carga, y en su mayoría se ubican el Triángulo Dorado, en la Autopista México-Jalapa, y la Puebla-Estado de México, por lo que ya se trabaja para inhibir el delito, política alerta ONU fracaso en uso de mando militar justicia CNDH contra facultades que ofrece AMLOA, Ejército por Santa Lucía.